¿Qué es el conocimiento de una persona que se llevó de la vida? Aparentemente, estamos analizando de acuerdo a las primeras pesquisas del primer respondiente lo que se encontró como evidencia, en este caso el cuerpo pendiente son un árbol, ramas analizaba ya la necropsia de la ley, se determinaba la causa determinante y si presenta lesiones externas ante muerte Aparentemente ya tenía varios días Con la necropsia, el cronotanodagnóstico determinaría ya el tiempo de fallecimiento y es la que determinaría también las causas de la muerte ¿Dónde fue el calcio? Este fue en la colonia Zaragoza un lugar nominado como el Pocito, ahora es un terreno abierto en el cual se encontró esta persona ¿No está identificado? Por el momento no está identificado, la policía está haciendo las pesquisas necesarias para en el lugar, incluso con un vecino, con las personas ahí que viven cercanamente al lugar determinar a ver si hay una identidad o el conocimiento de esta persona ¿Podría tratarse de un migrante? Como te digo, después de que pasen los 48 horas probablemente ya estableceremos ahí un punto en el contexto de que si es un migrante o una persona ahí de ahí ¡Gracias! ¡Gracias!